Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. Al cuestionarle por lo sucedido el pasado sábado cuando en el número de emergencias se registraron un par de reportes de disturbios en la Casa Frontera Digna, mejor conocida como la Casa del Migrante, la hermana Marina Isabel Turcios, directora del lugar, dijo enfáticamente, aquí no pasó nada. Bueno, no pasó nada, simplemente nosotros dimos más de 400 platos de comida y luego yo les dije a los migrantes, se nos terminó la comida, ya por ahora ya no vamos a seguir, tranquilos, retírense, porque ya les habían dado unos tacos en la esquina. Entonces la gente, nada que nos han agredido, nos han hecho nada, ni nos han insultado, ni han venido a empujar puertas. En ningún momento hemos hecho nosotros el llamado al 911, no sé quién lo hizo. ¿A algunos vecinos? No tengo idea, yo de verdad no sé quién hizo el llamado al 911. ¿Por qué se llevaron arrestadas a más de 20 personas? No sé, yo no sé, ¿no? Porque yo estaba adentro y cuando salía así yo vi que los policías estaban ahí, pero no me di cuenta que llevaron arrestados a las personas. Ustedes lo pueden ver, los migrantes, todos ellos se han organizado para eso, para dejar limpio todo el área de aquí. Ellos siempre están pidiendo bolsas para recoger la basura y que nuestros vecinos no se sientan incómodos, sino que se vea el apoyo, ¿verdad? De que ellos, y eso nosotros siempre les recomendamos también, que por favor el comportamiento, el aseo, que es tan importante para no ensuciar la ciudad. Mire, muchas de esas personas cada 24 horas comen, con este platito de comida que nosotros les damos hasta el otro día. Entonces no podemos, y yo pienso que si hacen fila es porque tienen hambre. Nunca el migrante nos ha faltado a nosotros el respeto. Nunca hemos tenido, mire, en el año 2019 nosotros atendimos 10.000 migrantes que durmieron en este albergue. Y nunca nosotros hemos tenido, ellos son muy respetuosas, tal vez por ser nosotros religiosas, nunca nos han faltado el respeto. Y por tanto apoyo que brinden ustedes están solicitando ayuda a la ciudad. Bueno, siempre, yo pienso que Piedras Negras es una ciudad muy generosa y la gente cuando puede viene con sus bolsitas de despensa para ayudarnos con huevos, pan, azúcar, aceite. Si no fuera por eso, no pudiéramos dar nosotros el plato de comida que damos. Es por la solidaridad y el buen corazón que tiene la gente de aquí, de esta ciudad. Que les agradecemos mucho. Que los traigan aquí. Ajá, sí, que quiera ayudar o en su casa se organizan en comunidad grupos de personas a hacer taquitos o emparedados y nos lo traen, eso nos ayuda mucho también. Les agradecemos ropa, zapatos.